Buenas tardes, soy Ángeles Cruz, soy actriz, escribo y dirijo y soy originaria de la comunidad de Villa Guadalupe Victoria, San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, y aquí a mi lado. Hola, mi nombre es Luna Marán, soy de la comunidad zapoteca de Guelatado de Juárez, en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, un gusto estar contigo, soy cineasta, hacemos películas, producimos cosas, muchos problemas a resolver. Sí, bueno, o sea, finalmente esta plática es un poco a petición de la Cátedra Berman para conversar alrededor de lo que hacemos y yo creo que desde dónde lo hacemos y cómo nos sentimos en, pues supongo que en este medio cinematográfico, ¿no?, finalmente. Entonces yo había pensado primero preguntarle a ella. ¿Desde dónde empieza lo colectivo y dónde empieza tu creación, digamos, para planear algo, como productora o como guionista o como directora, dónde empieza y dónde se suma la colectividad? Buena pregunta, ¿eh?, creo que, o sea, como que siempre considero que cada proyecto como es un universo propio, ¿no?, entonces cada uno tiene su lógica diferente siempre. O sea, hay proyectos que, como de Tío Jim, que es una película, es un retrato familiar, entonces la necesidad era súper personal de hacer una investigación familiar y de entender qué había pasado con mi papá durante muchos años, ¿no? y lo que sucedió es que durante dos años como que yo en mi individualidad como que trataba de resolver la película en mi cabeza y pues no sucedió. O sea, sucedió cuando yo planteé como la propuesta a mi familia y les dije, oigan, quiero hacer esta película, ¿ustedes quieren? Necesito ideas. Sí, necesito ideas, necesito saber cómo creen que podemos contar la historia y empezamos un proceso de conversación en donde ellos fueron diciendo qué les interesaba contar y qué no. Luego nos dimos cuenta que había muchas ganas de contar un montón de cosas, pero eran muy aburridas, era como una súper biografía detallada y eso no tenía ningún sentido. Y como que en esa conversación surgió como de manera orgánica que mi papá hiciera una canción, una improvisación en donde él fuera relatando su propia historia, pero desde la lógica de la composición de una canción. Y entonces lo que vemos en la película pues es resultado, ese es exactamente como ese proceso en donde como que la colectividad ahí fue mi familia, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el proyecto de Chicharras, empezamos en el 2019, o sea, yo me aventé como un argumento, ficción, ¿no? Y de ahí como que para mí era necesario como hacer un proceso de investigación y en el proceso de investigación como que se van sumando personas, ¿no? Que inspiran el proyecto porque pues son mujeres defensoras del territorio. Y después de tener como cierto armado, planteamos como el proyecto a la comunidad para que nos diera como la autorización de filmación y dentro de la comunidad mucha gente que fuimos invitando se fue sumando y colaborando o modificando o sugiriendo cosas para el guión y ahí lo fuimos modificando. Entonces, como que cada proyecto cambia. ¿Y tú? No, bueno, para mí el guión es como una cosa solitaria, digamos, de escritura, ¿no? De pasarla al papel, pero colectiva de pensamiento. O sea, me he dado cuenta que la reflexión de todos mis guiones está en las conversaciones cotidianas con la gente, ¿no? Soy muy platicona, soy muy tragona, Entonces, como que meterme a la cocina y escuchar las historias siempre me está como generando preguntas y generando como muchas cosas, sensaciones, ¿no? De repente leo mis guiones y son como muchas sensaciones, como el humo, como el sonido de la comida hirviendo, como la brasa chispeando, ¿no? Entonces, siento que eso alimenta, o sea, que esa parte que vivo colectivamente es la que alimenta después mi trabajo individual, ¿no? Y mucha también, mucha reflexión la encuentro caminando, caminando ya sea sola o en familia, ¿no? Que de repente es así de, vámonos al cerro a traer hongos, o vamos al cerro a traer no sé qué, y en esa caminada como que empiezan como a surgir como muchas inquietudes, ¿no? Como que me voy, me viajo a escribir y eso. Entonces, siento que hay como procesos muy mezclados, ¿no? Que no puede ser como este ser individual que de repente lo vemos mucho en las ciudades o mucho, ¿no? Que eso también tiene que ver, yo creo, que del origen y de dónde conceptualizamos nuestro propio trabajo, ¿no? Desde la comunidad no te puedes salir, ¿no? O sea, es parte cotidiana que converses dentro de no nada más tu casa, que no es un núcleo familiar, ¿no? Si no es un núcleo comunitario, vas de casa en casa, come y come, ¿no? Y tratando como de bajar, yo pienso que varias, las ideas van aterrizando desde ese sentido. Después, ya en la reflexión, me doy cuenta que eso es importante por el punto de vista, ¿no? Siempre hemos dicho que las comunidades hemos sido retratadas desde fuera muchas veces y desde fuera no tienes todo este bagaje cotidiano que tienes al empezar tu creación desde dentro, ¿no? Desde, a lo mejor, como dices tú, desde las cosas que no vemos y que parecieran muy aburridas y que, sin embargo, forman una capa de lo que tú eres o de lo que te... donde estás poniendo tus ojos y de lo que estás viendo, ¿no? Y después, ¿no? Para mí la colectividad también es muy importante. Ya una vez que tienes la historia, ya una vez que tienes eso, bueno, ya una vez que también tienes el permiso de tu comunidad para filmar, ¿con quién lo quieres decir, no? Las caras con las que quieres compartir la historia y también el equipo, ¿no? También con el equipo haces esa comunidad porque no vas a llamar a cualquier gente para narrar tu historia, ¿no? O formar parte de tu equipo, o retratar, o tocar tus espacios. O sea, yo pienso que es... que tiene mucho que ver con quién estás haciendo las cosas, ¿no? Sí. Pienso, no sé. Yo siento que... O sea, a mí me aclaró mucho como el proceso, como tener el contraste de entender cómo se organiza el pueblo y cómo hay una claridad de responsabilidades. O sea, el presidente es el presidente, el topil es el topil, ¿no? Y entonces, no es que, digamos, que todos hacemos todo al mismo tiempo, ¿no? Como que siempre cuando se plantea estas ideas como de cine comunitario se plantean estas como imágenes como de... de todos se llevan súper bien y todos hacen todo, ¿no? Y muy ganó. Ajá, ¿no? Y para mí ha sido como muy importante como tener como referente la complejidad de la organización comunitaria en donde está muy claro a quién le toca hacer qué cosa, cuándo, cómo, dónde, ¿no? Y entonces, en algún momento tú eres tesorera, pero luego puedes ser topil, pero luego... Pero cuando eres tesorera o cuando eres topil tienes una responsabilidad como muy concreta, ¿no? Y siento que a mí eso me aclaró mucho para... Como esta idea como de, bueno, y entonces, ¿cómo toman las decisiones, no? Como de... Este... Porque, pues, si todos son, este... Como colaboradores, ¿no? O sea, como... Como está el asunto, ¿no? Pero a mí yo siento que me aclaró mucho como identificar que hay espacios de discusión, O sea, que pueden ser asambleas donde se coloca como cierto tema, ya sea que sea un asunto de producción como de procesos de contratación o es un asunto de guión, ¿no? O sea, como más como de los nudos de la historia, ¿no? Pero que hay espacios de discusión y luego también como que queda muy claro quiénes toman las decisiones en esas discusiones, ¿no? Y cómo se abre y cómo se cierra también. Y también, por ejemplo, ahora con Chicharras me quedaba como muy claro que... O sea, que los actores, digamos, justo en este proceso de... Que estamos invitando a que sea co-creativo, pues, ¿no? O sea, que los actores, pues, son entes que están construyendo, ¿no? Había como un límite, pues, o sea, revisen el guión, estudienlo, chequen y propongan lo que quieran proponer de cambios antes de que hagamos un plan de rodaje, la, 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 y se puedan modificar, ¿no? Entonces, cerrar como, digamos, el guión ya como con la revisión de los principales personajes, pues, fue algo como muy bonito en el sentido de que es bien rico como cuando el actor o la actriz se mete tanto como a su personaje que tiene la claridad de decir, esto no lo haría o esto sí lo haría, ¿no? Entonces, creo que me faltaría hacer esto y entonces colocar la escena que faltara, ¿no? Por ejemplo. Pero que eso tiene una... O sea, tiene tiempos, tiene límites para que después lo demás pueda continuar. Porque entonces, si queremos cambiar todo al mismo tiempo, pues, se vuelve un relajo. Y yo siento que si algo tienen claras las comunidades es que los procesos organizativos, ¿no? Y la delimitación de responsabilidades como con mucha claridad y como con respeto también de te toca a ti dirigir, ¿no? Y entonces ya en otro momento cambiamos los roles y yo tal vez soy la editora, ¿no? Pero tener como esa claridad de en qué momento te toca a ti esa responsabilidad y respetar, ¿no? Y cuando hay problemas es porque siempre hay como una omisión de responsabilidades o hay una... Alguien que se está metiendo, digamos, al campo que no le corresponde. Sí, que yo pienso también en una parte por cómo estamos organizadas las comunidades y cómo, como dices tú, cómo tenemos nuestro rol en nuestras asambleas o en los cabildos, ¿no? De quién toma estas decisiones. También, ¿no? Lo que dices acerca de la improvisación hasta cierto límite, ¿no? Marcar como hasta dónde, de qué va esta historia, de qué va cada quien, qué está haciendo y también como en los juegos de niñas y de niños, ¿no? Hay sus reglas, ¿no? O sea, nada de que agarro mis canicas y me voy porque no me gustó que le pegaran a la mía, ¿no? O sea, siempre hay como ciertas reglas y creo que por lo menos dentro de nuestros pueblos sabemos las reglas, ¿no? Y sabemos cómo jugarlas y digamos que es como expandir un poquito como esta manera de organizar, ¿no? Yo siento que a veces hay como ciertos enfoques distintos, ¿no? Con la gente del medio que ha trabajado en ahorita, por ejemplo, que están tan de moda todas las plataformas y que están trabajando muchísimo, ¿no? Y con la concepción de trabajar en una comunidad, ¿no? De repente quieren hacer todo rápido y dices, a ver, no, tiene su proceso, ¿no? No voy a filmar 50 secuencias hoy, ¿no? Hoy voy a hacer tres, las voy a hacer bien, las voy a hacer con mi tiempo, ¿no? Con el tiempo que necesitan las cosas y siento que a veces eso tiene que ver también para caer en otro punto desde la formación, ¿no? ¿Qué pasa con la formación de profesionales respecto al audiovisual en nuestras comunidades? Y para polemizar, Este, o sea, creo que, o sea, por ejemplo, este ejemplo que colocas, ¿no? Este, cuando se viene de otra cultura, tal cual, y se llega a una comunidad como a querer, pues, hacer una película, ¿no? El factor velocidad, ¿no? Así de velocidad de resolución de cualquier asunto, pues, sí se convierte en un gran tema, ¿no? Pero yo, o sea, lo veo y pienso que en realidad el factor que está ahí jugando es el racismo, porque en, o sea, cualquier megaproducción que sabe que tiene que, no sé, pedir prestado el Zócalo de la Ciudad, o sea, cuánto tiempo implicaría como la producción pedir un permiso de esa naturaleza, ¿no? O sea, como garantizar que haya como las condiciones para filmar en el Zócalo de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? implicaría mucho tiempo, ¿no? La diferencia es que cuando llegan a una comunidad hay un racismo internalizado que les hace pensar que la gente tiene que resolver las cosas a su ritmo y no dimensionan como los procesos organizativos al interior que necesitan, pues, tiempo para tomar decisiones, ¿no? Y que en realidad no es como que se vayan a llevar tres años, pero sí tal vez de aquí a que haya una asamblea, de aquí que lo negocien, pues, sí son tres meses, pero seguramente tres meses llevaría a tomar el, o sea, pedir un permiso para filmar en una seda como importante, pues, o lo que se consideraría importante. Pero yo creo que ahí, y pasándolo al tema de la formación que dices, para mí lo problemático de la formación es que también tiene internalizado el racismo. Entonces, a la hora de que se, digamos, de que se construyen espacios de formación, se piensa siempre desde una diferencia dada por un acceso de clase o por un asunto de piel, ¿no? Y no se consideran como iguales las otras historias, ¿no? O sea, se piensan como historias menores, ¿no? O sea, como la historia es la que suceda en una colonia, la Ciudad de México, ¿no? Pero las otras historias son historias menores, ¿no? Este... Y creo que ahí hay un asunto muy internalizado que hace que las personas que estudian cine pues aprenden como desde una lógica de la imposición más que de la colaboración o de una conversación horizontal con las otras personas. O sea, lo aprenden desde... Pues tú eres el director o la directora y pues por lo tanto tú tienes que poder hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, como que la lógica industrial además del cine pues viene de esa cultura super militar, super vertical que pues surgió por... Así pues surgió porque surgió en esos medios, en esas culturas, ¿no? O sea, y cuando el cine yo creo que llega a México y se vive un proceso donde las comunidades agarran la herramienta para empezar a contar sus propias historias, pues de forma como muy congruente a quiénes son las personas, ¿no? A la cultura que tienen, pues empiezan a hacer el cine de otras formas, ¿no? En donde no es lógico que el director o el productor tenga que ejercer violencia como para que suceda, ¿no? O de la historia que se quiere contar. Entonces yo creo que ahí hay esos términos como que sí se tienen que nombrar en las escuelas. O sea, las escuelas, sobre todo las escuelas públicas, yo creo que sí tienen que ser un trabajo de conciencia muy profundo de cómo el racismo está permeado en toda la estructura, desde que no hay empleados de pueblos indígenas o no hay formadores de pueblos indígenas o la historia del cine no contempla la historia del cine de los pueblos indígenas, ¿no? Y por el otro lado, como hacer mucha conciencia de todos los mecanismos de violencia que están intrínsecos, ¿no? Como en la lógica de hacer cine que no las necesitamos, pero que las hemos aprendido y que necesitamos como desaprender y olvidar. Ojalá se pudiera. Fácil, pero no. No, yo lo que siento en la cuestión de formación o de dar, digamos, herramientas técnicas para poder entender el cine o para poder entender un aparato o para poder llevar a cabo nuestra historia y encontrar una narrativa propia, siento siempre una imposición de afuera y de cómo debería de ser, cómo es, ¿no? Y los ejemplos evitan la diversidad miradas, ¿no? Como dices, tenemos una historia del cine, pero es igual que la historia del arte, ¿no? ¿Quiénes cuentan esa historia y desde dónde está contada? Todo, evidentemente, toda la manifestación de las comunidades y de los pueblos indígenas del mundo no está considerado dentro de la historia del arte o dentro de la historia del cine, ¿no? Queda como a la orilla, ¿no? Eso puede ser artesanía, eso puede ser una manifestación de ciertas comunidades, pero no entra dentro de la historia, digamos, escolarizada, ¿no? La historia. Y cuando te... O sea, por ejemplo, en este caso, las instituciones de México que ahorita quieren como que vamos a apoyar eso, vamos a apoyar la formación en las comunidades indígenas, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa que llevan maestros, maestras con muy buenísimas intenciones, pero que no tienen ni idea de referencias cinematográficas de comunidades indígenas? Cuando tú les pides una referencia de... Sí, ¿a qué te refieres? Todas las referencias que dan son del cine europeo, del cine estadounidense, no hay ninguna que den, ya ni siquiera del cine mexicano, ¿no? Entonces, es muy brutal cómo las referencias del imaginario que queremos desde ahí, desde la formación, está deformada, ¿no? Está chata, digamos, porque implica mirar con un solo lado, ¿no? Con un solo ojo y decir, híjole, somos más que eso, ¿no? Somos un montón de gente que quiere contemplar otro tipo de narrativas, que quiere hacer otro tipo de cosas y que tu mente no lo considera, ¿no? No funciona así, no funciona de esta manera. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que construir de esta manera, ¿no? Y yo creo que todas las personas podemos contar historias y que lo que ha generado una industria muy fuerte como es la industria hollywoodense es que pareciera que todas las historias están clonadas, ¿no? Pareciera que todo mundo hace las historias de la misma manera, el cine de la misma manera y cuando llegas tú con tu idea de quiero tratar mi historia desde aquí, pues evidentemente hay ciertas resistencias. Primero por el racismo, ¿no? De entrada no es lo que yo contaría, ¿no? Y después, bueno, viene con la siguiente, pues pienso yo que para mí la siguiente reflexión que es acerca de que, ok, ya lograste tu cometido de tener tu historia, ¿no? Ya lograste tu cometido de querer hacer tu película en los términos comunitarios que te abrazan. Ahora, ¿qué sucede para que tu película pueda tener fondos, pueda salir y pueda distribuirse, digamos? Sí. Pues complicadísimo, ¿no? Es como, o sea, te escucho y digo, no manches, es como una pinche carrera así larguísima, ¿no? Así de haber superado los primeros 100 kilómetros y luego los siguientes 200. Sí, como que es un proceso muy largo y como que creo que, o sea, si se hace como la revisión pues más sistémica en donde podemos visualizar pues con datos, ¿no? O sea, con datos que implican de las 160 películas que se estarán produciendo al año, ¿no? ¿Cuántas están producidas por pueblos indígenas, no? ¿Cuántas están dirigidas? Y empezamos a ver que, pues, o sea, empieza a ser nada, ¿no? O sea, muy poco. Y entonces yo creo que en esa, digamos, revisión se evidencia, pues, ¿no? Todo el proceso que se necesita acompañar también, ¿no? Desde la formación hasta la exhibición y los procesos de preservación. Más sobre todo porque justamente muchas de estas películas pues son como la primera película que narra la historia de algo local en esa comunidad que no había sido narrada jamás, ¿no? Entonces tienen una, un peso de, digamos, pues de memoria histórica o de patrimonio intangible pues muy, muy fuerte, ¿no? Que eso tendría que ser, yo siento como algo que se logre dimensionar, pues, ¿no? O sea, la labor que hacemos cuando hacemos historias desde comunidades indígenas tiene una dimensión histórica muy grande porque no lo ha habido antes, ¿no? O porque lo que ha habido ha estado también súper invisibilizado. Ya no sé si me fui por otro lado. No, o sea, pensando como en esta reflexión, digamos, ¿no? Como dicen, bueno, todo el mundo tiene muchos, el cine en general, ¿no? Muchas cineastas y hombres y mujeres tienen muchos obstáculos, digamos, ¿no? Para bajar los fondos, para ya una vez que hiciste la película para la distribución, ya una vez que la distribuiste para la preservación, ¿dónde va a seguir? ¿Dónde va a conectar? Encontrar estas puertas, ¿no? Ir a tocar a los grandes consorcios y decir, oye, mi película quiero que la exhiban, ¿no? Y a la gente puede no interesarle en lo más mínimo el Estado, ahí tendría que estar vigilando como culturalmente la diversidad de este país, cosa que no sucede, ¿no? No sucede en las pantallas y hacemos una revisión, es muy difícil que salvo algunas, ¿cómo se dice? Algunas sedes, como en muchos casos cinetecas o cosas de esas, no pasa más allá, ¿no? Ahí tenemos una pésima ley cinematográfica contra los consorcios que no hay un respeto ni un cuidado hacia lo que somos como país diverso, ¿no? Donde no somos una sola cultura, sino tenemos muchísimas historias y ahí yo siento que falta un tramo enorme por abarcar y para mí es fundamental la educación y el tipo de educación que se da, ¿no? O sea, desde que eres infante, digamos, te meten una educación que no corresponde a tu cultura, que no respeta tu cultura, que no respeta tu idioma, que todo lo que tú hagas hay que quitarlo para dejar pasar y para que te, ¿cómo se dice? Te involucres con el país en el que estás y lo que hacen es ir ahorcando poco a poco a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, a nuestra lengua, a la manera de contar historias, a la manera de decir cosas que cuando tú llegas a la adolescencia donde quieres decidir qué estudiar, pues ya tienes un montón de inseguridades de qué quiero hacer, ¿no? O sea, si yo estoy con este color de piel, si yo traigo las historias de la cocina de mi pueblo, ¿qué va a pasar, ¿no? Al enfrentarte a un mundo voraz que está corriendo en pisar al otro, ¿no? Y así, y en lograr likes de algo o plataformas de miles de pantallas, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿qué futuro tenemos yo creo como narradoras desde nuestras comunidades en este medio? Chao, por favor. Chao. Híjole. Sí, esa sensación como de estar nadando contra la marea, sí es definitivamente muy agotador. Sobre todo porque si bien para cualquier productor o productora en este país va a tener una dificultad reunir todos los recursos para tener la posibilidad de hacer una película, ¿no? Esta sensación de, o sea, para llegar ahí nosotros caminamos literalmente muchos kilómetros, pues, ¿no? Y luego, además, tener que caminar todos esos otros con las condiciones que hay, que podemos, yo siento que siempre, o sea, como que hay una intención como de darle la curva al problemón que al final es que el mercado está monopolizado y que mientras eso siga así las productoras más chiquitas o las medianas siguen teniendo el mismo problema porque el mercado está monopolizado, ¿no? Eso, digamos, como pensándolo en términos de mercado y cómo entonces se convierte, o sea, películas que podrían recuperar medianamente o recuperar realmente, es imposible que lo hagan, pero en los términos como de cultura o de educación tampoco está esa plataforma, ¿no? O sea, como que podrías decir, bueno, el mercado está monopolizado y pues ahí pues está esta puerta hiper chiquita y tal vez uno pasa al año, ¿no? O sea, que logra realmente como exhibir su película mexicana y recuperar, pero en términos de cultura o educación tampoco es como que tengamos un amparo en donde todas las instituciones educativas y culturales del país hicieran como una compra de estas películas, ¿no? O un pago de licencias, tampoco sucede, ¿no? Entonces, ni por las lógicas, digamos, del mercado tenemos garantizado nada, ni tampoco en las lógicas institucionales culturales porque vivimos en un país que sigue invirtiéndole realmente poco a la cultura. Entonces, nos podemos pasar como al universo como de la educación y que sería fabuloso, o sea, yo pienso, imagínate que Nudo Mixteco lo pudieran ver todos los alumnos y alumnas de escuela secundaria y bachillerato del país como una película, digamos, que forma parte de su formación artística, ¿no? Sería la bomba, o sea, yo creo que sería así como súper poderoso, pero no sucede, ¿no? Y es así como ¿por qué no puede suceder algo que parece que está, o sea, que estamos, o sea, nosotras trabajamos para generar productos culturales, como también lo dicen, ¿no? Este, que tienen un valor en muchos sentidos y que quieren encontrarse con el público porque sí creo que al menos en tu obra hay una clara búsqueda de sí comunicarse con el espectador, ¿no? que creo que es algo súper valioso, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa si hay, o sea, está todo ese universo de contenido que no llega al público, ¿no? No llega al público porque nos seguimos como cerrando las puertas cuando hay una gran puerta que es la educación para que nuestras obras lleguen, pero tampoco llegan, ¿no? Está la parte como de los espacios culturales, pero pues solo se logra mover en una muestra de cine indígena que se mueve en algunas ciudades nada más, ¿no? O sea, no se convierte como un paquete cultural como que llegue realmente a los mil municipios del país, ¿no? Que sería como lo idóneo, sobre todo porque ya se hicieron, ¿no? O sea, solamente está faltando ese pedacito del trabajo, ¿no? Que es hacer que las películas sí lleguen al público, ¿no? Y volviendo, digo, ya hablamos como del panorama difícil de lo que hacemos desde donde lo hacemos, ¿no? Pero desde la creación que, o sea, ¿qué hay de particular en tu mirada que no va a haber de una gente que venga de afuera? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Qué quieres decir? ¿O por qué elegiste este medio para expresarte? ¿Qué es lo que lleva, digamos, ya entendimos como el macro, ¿no? Ahora vamos al micro y entender desde dónde está esta necesidad de contar. Yo creo que hay, digo, yo no me pelearía, pues, o sea, yo creo que hay alguien que puede llegar de afuera y tener una mirada, digamos, particular e interesante, ¿no? Pero el asunto es que las miradas de nosotras, digamos, hay una búsqueda de ser visibilizadas porque históricamente las miradas de las mujeres de pueblos indígenas no han sido visibilizadas, ¿no? Entonces, creo que, digamos, lo particular en cierto sentido tiene que ver con la no existencia antes, pues, ¿no? De miradas como las nuestras, ¿no? y ya en lo otro pues es como lo particular a cualquier artista, o sea, cualquier, digamos, ser humano y colectividad artística, pues, pues tiene su propia lógica, tiene sus propias preguntas, angustias y conflictos que quiere compartir con el espectador y creo que ahí pues siempre va a haber riqueza, ¿no? En la posibilidad de las múltiples miradas, ¿no? Yo creo que, digamos, esas múltiples miradas que son lo que enriquece como entendernos como humanos de maneras tan distintas, pues lo que sucede en el caso de nuestras historias es que además son historias que han sido intencionalmente ocultadas, ¿no? o invisibilizadas. Pues, no sé. ¿Tú cómo ves, tú cómo ves, cómo dirías tú como tu mirada qué es lo que, qué es lo que puede contar a Ángeles Cruz que no contaría a otra persona, ¿no? Yo creo que para mí es pelear ese espacio que nos ha sido negado como de referente. Nuestros rostros y bueno, ahí viene mi pasado como actriz, ¿no? Han representado siempre cargas muy negativas en la pantalla, ¿no? Y no, y realmente no me siento representada, ¿no? Porque hablamos de mujeres que siempre sufren, siempre víctimas o mujeres que hacen un servicio en una casa porque a eso es a lo único que accede la gente con nuestros genotipos. Todas estas estereotipos que se han creado a partir de la imagen con las narrativas de otros, eso a mí me desespera muchísimo, ¿no? Porque dices, oye, eso causa un referente dentro de nuestras comunidades, o sea, la niña de mi pueblo piensa que ella jamás va a ser protagonista de una película porque entonces va a tener que tener una carga negativa, ¿no? Va a ser la secuestradora o la traidora o la que roba o la víctima, la tonta, ¿no? Entonces viene un montón de cargas negativas que han sido parte de la narrativa de quien ve de fuera a nuestros pueblos. Yo creo que lo más complejo en ese universo donde hay una narrativa hegemónica en torno al cuerpo de las personas que han sido históricamente racializadas que es una narrativa tan fuerte, ¿no? Que yo pienso que hay mucha gente que nos ve hablar y se saca de onda. O sea, literal, es así como porque hay una narrativa tan clara que las mujeres indígenas solo hacen ciertas labores del hogar, ¿no? Entonces, cuando tú, o sea, cuando ahora nosotras estamos peleando otras narrativas y otros como roles, ¿no? O sea, colocar o construir otros... Complejizar el relato. Complejizar, complejizar y pues mostrar la diversidad como que va, vemos un montón de molechil y de molechil, Este, sí siento que es bien difícil en general porque hemos sido mediatizados como que hombre, moreno, ladrón, ¿no? O sea, mujer morena, sirvienta, ¿no? Entonces, romper con eso entre nosotros mismos es así como ¿cómo? ¿A poco? Entonces, sí podría ser lo que quisieras y claro que sí, ¿no? Entonces, creo que ahí es bien fuerte y yo no sé tú cómo lo hayas vivido, ¿no? En esa sensación de que hay una narrativa hegemónica y que nosotras mismas como estamos ahí, pues, ¿no? y cuando nos salimos del lugar, ¿cómo nos va? Mal. No, creo que, creo que, creo que es, en ese sentido, creo que para mí está puesta la valía, digamos, de, de, de la diversidad de miradas, ¿no? O sea, es, es ampliar el panorama y es decir que como actriz, por lo menos en mi caso, yo quisiera representar cualquier tipo de personajes, ¿no? Hacer la sirvienta, hacer la presidenta de la república, hacer la super heroína, o sea, pero no, ¿no? Entonces, nada más es, es como en este rincón tienes que ir, ¿por qué? Porque así es el cine y porque esos son los referentes y dices, no, no es cierto, ¿no? Yo quiero que las mujeres de mi pueblo sean protagonistas de mis películas y que nuestros rostros, pues, puedan narrar lo que se nos antoje narrar, ¿no? De cualquier lado, o sea, no es porque, ah, entonces ya no voy a poner, ¿no? O sea, hacer retratos complejos implica hacer una revisión también de dónde estamos paradas, pero abrir ese, romper, digamos, estos estereotipos y abrir, abrirnos a retratos, pues, más complejos, ¿no? Menos, menos, por un lado, compasivos, ¿no? De la mirada compasiva, de hay pobrecitas, hay pobrecitos, ¿no? O, o, o la, o todas, o en el caso de algunas películas que no voy a decir nombres, donde toda la gente morena es mala, ¿no? Entonces dices, híjole, es bien difícil romper lo que ya estás acostumbrado a hacer, crear nuevas narrativas y regresar a nuestros pueblos y regresar a nuestros pueblos un retrato de lo que somos más complejo, distinto, ¿no? Con, con, pienso que nosotros desde las comunidades pues somos muchísimo más autocríticos y menos complacientes con nosotros mismos, ¿no? No, bueno, sí, de que hay, la crítica dura está en nuestros pueblos, eso no me queda, también pensaba que, o sea, que en este proceso de transformar narrativas o de colocar nuestras narrativas, también se evidencia que se colocan otros, otras visiones de mundo, pues, ¿no? O sea, como esta visión de mundo que es colectiva, o sea, que no necesita cargarse en un protagonista, sino que entiende que hay, las historias se entretejen, ¿no? O sea, como que es muy claro en tu proyecto de Nudo Mixteco, ¿no? Que se entretejen esas historias y que la colectividad siempre afecta, ¿no? Como a las decisiones individuales, ¿no? Este, pienso como en esta escena que hiciste de la asamblea, ¿no? O sea, una relación de pareja que se pensaría en otra narrativa como algo de solo dos personas se convierte en un proceso de definición colectiva y que eso es una, es otra visión de mundo, ¿no? También creo que en estas, o sea, como en esta construcción de otras narrativas estamos cuestionando lo que se nos ha vendido históricamente como lo que debe ser, como la aspiración del éxito que ha sido pues la concentración de la riqueza y que en nuestros, en nuestras comunidades, digamos, hay un, una responsabilidad hacia, hacia la colectividad o hacia el cuidado del territorio o la defensa del territorio que es mucho más protagonista que pensarse que el éxito es de quién logra como este concentrar poder o riqueza, ¿no? Yo pensaba mucho como en, como qué fuerte ha sido que crecimos con historias de príncipes y princesas y reyes y reinas y que seguimos viendo además series y películas de esas reinas y de esos reyes y que siempre son narrados como desde la complejidad donde empatizamos con ellas y, y cómo esas historias no están contando que esas personas son responsables de, de una cantidad de violencias en territorios en muchas partes del mundo y que no se ve esa complejidad, ¿no? Se ve así como la historia de amor de la princesa, ¿no? Y ella desde su castillo, Lala, pero desde su castillo está permitiendo que un territorio, que existan minas, que haya así la explotación, la esclavitud y todo lo que ha sucedido y que ese tipo de, de narraciones siguen siendo tan fuertes en lo contemporáneo y como las otras narraciones que tienen que ver con el cuidado del territorio, con una relación distinta, ¿no? este, con el territorio siguen siendo, digamos, pues muy poquitas, ¿no? O sea, hay muy poquitas historias en, en el mundo que nos cuentan cómo, cómo podemos vivir de otras maneras este, sin llevarnos este, al traste al mundo, ¿no? Bueno, eso también históricamente, digamos, que forma parte de, de una labor que ha caído casi exclusivamente en las comunidades indígenas, ¿no? La defensa del territorio por una sobrevivencia cultural, ¿no? y de diversidad, o sea, estamos justo peleando no ser, pues, parte de una serie, ¿no? De, 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 de seres humanos consumistas que se mueven en, en un solo sentido, que hablan un solo idioma, que, este, se visten de una sola manera, sino tratando de defender como muchos otros territorios, ¿no? O sea, yo siempre digo, el territorio del cuerpo, el territorio sonoro, ¿no? este, o sea, nuestro idioma, nuestra música, eh, cómo, cómo resuenan en nosotros, como todas estas, digamos, todos estas, eh, como elementos culturales, sonoros, que son parte de nuestra cultura y que se van perdiendo, ¿no? Cómo, cómo va invadiéndonos eh, lo otro, que no está mal, pero no debería de ser lo único, ¿no? Sí. Que debería de haber toda, toda esta, esta diversidad de voces y en ese sentido, pues, bueno, para mí, esa sería como, como parte de, de, de las cosas que más me gustan, de conocer lo que está haciendo, eh, cada una desde su propio territorio, ¿no? Y en eso que dices, o sea, como del territorio sonoro, o sea, me parece como bien interesante, porque, o sea, el cine tiene esta posibilidad como súper, eh, poderosa de mezclar todas las artes, ¿no? O de, de alimentarse de todas las artes y, y la música, ¿no? o sea, la música que, que habita en nuestros territorios, en nuestras películas, tiene un lugar también, ¿no? Y entonces, como el hecho también de que, digamos, no solamente estamos contando otro tipo de historias, sino también lo estamos contando con otros valores, pues, ¿no? O sea, con otros elementos que le dan un sentido, una lógica interna como a los, a las películas, y, y que también entonces estamos como colocando y preservando la lengua, la música, los sonidos ambientales de nuestros territorios que están, pues, sí, sí están en, en peligro, ¿no? está, está bueno. Yo creo, yo creo que, bueno, por ejemplo, a mí de, de los procesos en, en la comunidad, ¿no? Que, que, que han sido, lo que me ha, lo que me ha gustado mucho es, bueno, primero, bajas fondos y los llevas a tu comunidad, ¿no? Ahí hay una derrama también que hay que entender, también la otra parte, ¿no? O sea, dimensionar como, sí, como que bajas el proyecto y no, no es decir, bueno, yo lo puedo hacer en cualquier lado, no, ¿no? Lo importante de hacerlo en tu comunidad, ¿por qué? Porque ahí estás generando una derrama económica, ahí estás generando también una sinergia de colaboración, este, y también estás formando, no nada más desde, desde la labor, digamos, educativa y formativa de dar cursos, o no sé, sino en la práctica también, ¿no? O sea, yo tengo gente que ha estado en vestuario ya, desde el primer corto hasta el largo, ¿no? Y ya está, y ya, no, o sea, ya se maneja así de continuidad, este, esto lleva, esto lleva, ¿no? Entonces, ha estado, digamos, dentro de la práctica y, o gente, ¿no? Por ejemplo, hay unas personas, hay mujeres, mujeres muy hábiles que trenzan, ¿no? Entonces, que, y decirles que, que tienen que llevar una continuidad, o que tienen que llevar esto, y eso también está generando, pues, que la gente de tu comunidad se especialice en algo. es un oficio. Y que no quiera, no, yo no, yo no quiero ser actriz, ¿no? Yo quiero dedicarme a los peinados, porque a mí me gusta mucho, y eso me da la posibilidad de, este, de otras cosas. Entonces, en ese sentido, creo que también está bien padre defender, seguir, seguir haciendo nuestras películas dentro de nuestras comunidades, por todo lo que genera, ¿no? Sí. O los niños, yo recuerdo mucho un niño en Nudo Mixteco, que preguntó, era muy curiosito, ¿no? Entonces, iba a un lado del fotógrafo y se asomaba, y preguntaba, ¿no? Que no sé qué, y iba con el sonido, y le ponían, ¿no? Le ponían a escuchar, este, y un día llegó y me dijo, bueno, ya sé qué hace todo mundo, ¿y tú qué haces? ¿No? Y yo así, pues, este, soy la directora, pero, ¿qué hace la directora? O sea, yo te veo ahí, dices cosas, ¿no? Como que él, platica, ¿no? De que aquí juegan, y eso, o sea, como que él no entendía que esa era parte de la dirección, ¿no? Pero, ¿qué haces en realidad? Y le dije, bueno, pues yo escribí un cuentito, ¿no? Ese cuentito, se los platiqué a todas las personas que están aquí, esas personas quieren contar ese cuento, entonces, por eso vinieron aquí para contar ese cuento, y, y entonces se queda así de, o sea, que si yo cuento un cuento, y convenzo a las demás personas, ¿van a venir a contar mi cuento? Pues, claro, ¿no? O sea, finalmente ves la posibilidad de que, pues, todo surge en una semillita, ¿no? Que no es así de, ah, se me va a acabar el mundo, y solo algunas personas, pueden ser cineastas, y no todas, o, no, no es que todo el mundo tenga que serlo, ¿no? Sino que, más bien que cada quien tenga la posibilidad de, de, de saberse que, que, que puede hacer lo que quiera. Sí, abrir al menos la, la posibilidad, ¿no? Creo que, no sé, como yo, yo soy, digamos, como esa niña que vio que filmaban en su pueblo, y que, entró a chambear como actriz infantil, eh, y que después ahora estoy aquí, ¿no? O sea, como que, sí creo mucho en esos procesos, pues, o sea, como que dirías tú, como ya sea en un salón de clases, pero, o la práctica, eh, el asunto es la accesibilidad a esos procesos, ¿no? O sea, como poder acceder, a que eso existe, a que, a que es un oficio, que también a mí me, me gusta mucho pensarlo como oficio, pues, o sea, así como hay gente en mi pueblo que aprendió a construir, nosotros aprendimos a hacer películas y, y quitarle como ese manto, ¿no? Así como de, de acreción, así como tan endiosado, ¿no? Que también creo que es una narrativa, pues, ¿no? Que, que no, que no, digamos que no coincide como con, con, con el que hacer mismo, pues, ¿no? Que, que es, es tal hacha y es práctica y es intentarlo y hacerlo y, y hacer y así hasta que agarras oficio tal cual, ¿no? Y entiendes las particularidades de toda la, la herramienta y, y a mí me gusta mucho pensarlo en ese sentido, ¿no? O sea, como si hacemos talleres, estamos ofreciendo un taller de un oficio y hoy en día el oficio de hacer imágenes, pues es, se ha convertido en un oficio muy necesario para la, la humanidad y en la virtualidad y en toda la locura en la que estamos. Entonces, a mí me gusta pensar que podemos compartir esos espacios de oficio, este, en donde hay quienes están empezando, este, y poder tener como esa estructura, ¿no? O sea, como hay gente de mucha experiencia, ¿no? Que te puede dar como la seguridad del, digamos, pues la experiencia tal cual, ¿no? Y otros roles, ¿no? Que pueden ser gente que está empezando, ¿no? O sea, tal cual, aunque sea, aunque tengas nueve años o la edad que tengas, pero estás empezando en el oficio, entonces, que puedes como ir mezclando y trenzando esas experiencias y que eso le da una riqueza a la experiencia de vida, o sea, nos pasó ahora con, con chicharras, este, que estamos trabajando con niños, niñas, y jóvenes con los que llevamos más o menos un año dando talleres de animación, de cine y demás, ¿no? Entonces, el hecho de que estuviera un joven de 17 años, Diego Didier, este, como segundo asistente de dirección, pues le daba una, una particularidad al proyecto, ¿no? Y este, cuando le empezamos a consultar cosas como, oye, y los jóvenes ahora, ¿qué música escuchan? ¿no? Y entonces está increíble que si haya gente de esa edad que puede decir, no, olvídalo, o sea, nosotros no escuchamos ya esto, escuchamos esto, y entonces que le puede dar como ese peso también, ¿no? Como de, del contexto, de lo, de lo que está sucediendo, y, y eso, se me hace que, que también uno aprende mucho, ¿no? Porque aprende, aprende de los niñes, ¿no? De, de las preguntas que están haciendo, de los que son un poco más jóvenes, y de la gente de, de mayor experiencia, ¿no? Sí, también, digo, también como, como que vas generando ciertas cosas, a mí, a nosotros nos pasó que en la tiricia, eh, una señora estaba en la cocina, ¿no? Se, se, se participaba en el equipo de, de los alimentos, y el nudo mixteco hace la mamá de Toña, en la historia de Toña, o sea, ya hace un personaje complejísimo, ¿no? Y que dijo, es que en esta, en esta carrera, sí he podido avanzar, ¿no? O sea, empecé en la cocina, luego me fui, este, directamente a, a los cafecitos, ¿no? Luego ya estuve ayudando en vestuario, y ahora yo soy actriz, ¿no? O sea, como que finalmente, eh, te da la posibilidad de probar, hay muchas cosas, y para, y diferente lugar, para cada proyecto, ¿no? Lo que, como empezamos esta plática, ¿no? Depende de cada proyecto, es donde vas a participar, es donde puedes entrar, y tener como siempre, pues, esta apertura, esta apertura que, eh, a lo mejor las actrices, los actores, estamos acostumbrados a, a ir a un casting, y probarnos todo el tiempo, y en el caso de nuestras comunidades, pues, sabemos, por ejemplo, eh, ¿quién es la persona que cocina delicioso, y esa es la persona que vas a ir a buscar, para, hacer los alimentos de tu película, o para, eh, no, o la persona que peina, o la persona, y, eh, empiezas a abrir un montón de posibilidades, ¿no? Donde la gente puede participar, desde su experiencia, y desde lo que sabe, ¿no? Lo que decíamos es, ¿qué es lo que sabes? ¿Dónde, dónde, dónde te sientes fuerte, y qué es lo que vamos a aprovechar, ¿no? Como en, como en esta cosa de colaboración, y qué es lo que avientas a la, pues, al guiso, para que salga más delicioso, ¿no? Sí. Y también, me hace pensar, lo que, lo que dices, como, uno, uno hace esto, por, por esta intención de memoria histórica, no sé, ¿no? pero también hay, ahí está, digamos, la circunstancia que es, emplear a un conjunto muy amplio de personas, ¿no? Y que, que si se socializaran, ¿no? O sea, que las comunidades pueden, así como, pues, las productoras, recibir recursos, ¿no? Para producir películas, ¿no? O sea, que, que se hiciera más cotidiano, que las comunidades puedan recibir recursos para hacer películas, se construiría tal cual, pues, empleo directo, ¿no? Y que ese, eso, cambiaría, así modificaría, como la, pues, el acceso a muchas cosas en las propias comunidades, donde no siempre hay empleo, ¿no? O los empleos que hay, están ahorita relacionados con, eh, los recursos forestales, o con las mineras, o con todos estos rollos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, si cambiamos, esas industrias, por decirlo así, si podemos darle también, dar una opción, digamos, que las comunidades, eh, asumieran que es una opción dedicarse a producir historias, ¿no? O sea, que, que es un empleo, que es un empleo digno, que, que es posible, ¿no? Que es posible que, en vez de cortar árboles, nos dediquemos a contar historias, y que igualmente sería una chamba, eh, digna y fructuosa para, para toda la comunidad, eh, nos resolveríamos unos problemas, de, 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 de deforestación, que es tan grave, ¿no? O sea, pero que, digo, no, no, no es un, digamos, no es la solución, ¿no? Al problema de, 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 nos estamos acabando los recursos forestales en nuestras comunidades, ¿no? pero, sí podría ser una posibilidad, así como, el turismo comunitario, como, este, otras, digamos, ofertas, ¿no? Como colocar también estas, en el entendido, que, que también son posibilidades de vida digna, pues, de, de chamba, de oficio, ¿no? No solamente, o sea, que, que lo ideal no sería que fuéramos solo así, ah, en el 2022 hubo una película, ¿no? Allá en la sierra, sino que se convirtieron realmente que generaciones completas pudieran dedicarse a ello desde sus propios, propios territorios. Sí, 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 pienso, pienso que también tiene que ver mucho con la educación y cómo la conceptualizamos desde el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque alrededor de nuestras comunidades, las universidades que se crean son universidades técnicas, hagamos técnicos de la gente, no hagamos gente que, que, que tenga la posibilidad de soñar con, con la filosofía o con el arte o, o con las matemáticas o con la ciencia, no, 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 hagamos personas técnicas, ¿no? Entonces, yo veo alrededor, por ejemplo, de mi comunidad, eso, ¿no? De decir, híjole, como que, como que si quieres hacer otro tipo de, de carrera, ¿no? Tienes que irte un poquito más lejos, tienes que emigrar un poco más, ¿no? Tienes, tienes que, ahora sí, sangrar a la familia económicamente para poder irte a otro lado y poder estudiar lo que quieres. ¿Por qué? Porque la posibilidad que te ponen cerca, el propio Estado, es para que te conviertas en técnico, ¿no? Y esa es, o sea, sí, sí hay una universidad, ahí está el tecnológico, ahí puedes hacer una, este, no, o sea, no, debería de estar todo el, ¿no? todo el bagaje, todo, todo, de todo el abanico, digamos, y que tú pudieras elegir, ¿no? Que tú pudieras decir qué tipo de, de carrera quieres, qué, qué formación quieres, ¿no? Tenerla, tenerla como de manera, no sé, o sea, hace ratito venía platicando justo de lo que pasaba en la antigüedad, donde la educación, pues era una educación un poco más incluyente, donde el matemático podía dibujar y podía escuchar música y podía desarrollar muchísimo, entendiendo el conocimiento como, como en toda su diversidad y en todas sus ramas, ¿no? No, no te vas a enfocar a esto, o sea, tenemos que construir el espíritu de, de, pues, de nosotros como, como humanidad en una, en un conocimiento muchísimo más amplio, el conocimiento de nuestra cultura, el conocimiento de nuestra lengua y el conocimiento de, pues, de todo, ¿no? De, de la concepción del mundo, de las matemáticas, de la música, del, del arte, o sea, yo, bueno, pensando en el renacimiento casi, casi, y que nuestros pueblos nos han metido, eh, desde el Estado, una educación, pues, terriblemente cuadrada, eh, eh, cero respetuosa con lo que somos, ¿no? Sí, no, definitivamente el pendiente más grande es la, la educación, definitivamente, este, por, desde donde sea, desde donde sea, o sea, eh, a nivel general, o sea, yo, yo pensaba como, que, que importante es que, estos oficios artísticos también, no dejen de verse, digamos, como técnicas también, o sea, como en esa contraparte también, como de que son cosas accesibles a cualquier ser humano que quiera tomarse el tiempo para hacerlo, ¿no? y aprender a usar las herramientas, y que también como evitar esa concepción también como tan etérea de un, de un artista iluminado por, por alguien más allá arriba, sino más bien algo que, que pudiera estar accesible a cualquier ser humano, este, que tiene ganas de compartir algo que cree que es importante y por eso hay otros que creen que son importantes y se juntan para hacer algo que se supone que es importante de contar, ¿no? este, y que no fuera algo, que no fuera algo particular, ¿no? o sea, que realmente esta sala estuviera llena de personas como nosotras que, que están contando historias, ¿no? y que fuera algo más cotidiano, y si lo es, pero no lo es en, en nuestras comunidades, ¿no? o sea, y creo que ahí sigue siendo como el reto, ¿no? que, que haya cada vez más, ¿no? porque yo siempre pienso, ¿no? o sea, este, si yo solamente quisiera ver mis películas, pues qué aburrido, ¿no? o sea, me gusta ver, más si, me gusta verlo, ¿no? entonces, como que en relación a todo ese mundo de películas que me gustaría ver, me gustaría que, que fueran hechas por una diversidad de personas muy amplias en, en todo el mundo, ¿no? pero de visiones sobre todo, ¿no? o sea, visiones que vienen de, de estas, pues de los pueblos originarios en, en cualquier parte del mundo, ¿no? nos la deben, nos deben las películas, de todo el mundo, bueno, no sé si nos despedimos, muchas gracias por aguantar toda esta conversación, no sé si nos despedimos, Gracias por ver el video.